hola amigos cómo están bueno bienvenidos a mi canal disculpen la mascarilla estoy sola en mi casa podría quitármela pero estoy lista para salir hoy día me colocan la segunda dosis de la vacuna y bueno estoy contenta igual esperamos que no me duele tanto el brazo como yo uso mis muletas hago esfuerzos y en la primera dosis si tuve así como una reacción de bastante dolor en el brazo así que ya les iré contando cómo me termina de ir en este día hola amigos cómo están bueno hoy es sábado me vacunaron el día miércoles como les conté en un vídeo pequeño que hice introductorio qué les puedo decir estoy bastante contenta efectivamente tuve una reacción más fuerte que en la primera dosis recibió la vacuna pfizer y bueno el día miércoles después que me vacunaron me sentí un poco cansada me dolía el brazo yo hago esfuerzo para levantarme y sentarme entonces imagínense con mi brazo derecho me puse la vacuna en el brazo derecho porque es el brazo con el que escribo pero con el que hago menos fuerza a levantarme a sentarme sin embargo tengo que movilizar la silla de ruedas y eso también es un esfuerzo entonces me dio fiebre en la noche me dolía muchísimo el cuerpo nosotros decimos no era nadie entonces pasé bastante mal el miércoles en la noche el jueves todo el día con mucho dolor de cuerpo y ayer viernes ya estuve bastante mejor ya en la tarde estuve animada pero si la reacción fue más fuerte que la primera dosis en la primera dosis y me dolía un poquito el cuerpo tenía sueño pero algo ligero esta ocasión si estuvo más fuerte pero bueno con el favor de dios este incomodidades que he pasado son necesarias a veces yo soy del team vacunas yo respeto a la gente que no quiere vacunarse creo que es bueno una decisión de cada persona pero creo que es necesario que nos vacunemos la mayoría de ciudadanos de este mundo para poder empezar a vencer al coronavirus les cuento que bueno la mayoría de ustedes deben saber yo tengo una secuela de polio y por qué me dio la polio por un virus un virus que me afectó cuando tenía año 11 meses yo estaba vacunada contra la polio pero me faltaba el refuerzo por qué no me pusieron el refuerzo creo que se los conté en otro vídeo porque yo estaba enferma tenía fiebre, diarrea y con esos síntomas no te vacunas entonces como no recibí el refuerzo en el momento que debía haberlo recibido el virus me afectó gracias a Dios no fue letal conmigo obviamente sí me afectó mis piernas sin embargo mucha gente se vio más afectada que yo así que bueno habiendo vivido en primera persona lo que es tener una enfermedad grave por no tener una vacuna completa les puedo decir que soy pro vacuna que creo que es necesario correr el riesgo porque siempre hay un riesgo pero como dicen los médicos que son los entendidos a veces se corren más riesgos por no tener una vacuna yo cada año por ejemplo me vacuno contra la influenza y obviamente si en algún momento he tenido algún otro malestar y ha estado una vacuna me acuerdo de haberme vacunado contra la fiebre amarilla y todas las campañas que bueno uno puede acceder a través de las campañas del gobierno así que sí soy una defensora de las vacunas ya les digo eso es una decisión personal pero bueno yo espero que con el paso de los días la mayor cantidad de ecuatorianos y ciudadanos del mundo reciban su vacuna y podamos por fin vencer al coronavirus y dedicarnos a avanzar hacer que este mundo sea más bonito cada día bueno este es un video realmente corto quería contarles mi experiencia ya estoy mejor estoy con ánimo voy a agarrar la cámara y filmarles y nada ya mi bracito me duele menos todavía un poquito pero yo creo que mediante la próxima semana ya estaré mucho muchísimo mejor bueno les mando un beso esto fue un video corto espero que tengan una linda semana seamos optimistas positivos de que por fin juntos podremos vencer el coronavirus les mando un beso se cuidan y por favor no se olviden de suscribirse a mi canal así ustedes me ayudan a crecer espero sus likes sus comentarios sus críticas bueno todo dentro del marco del respeto no se olviden de suscribirse a mi canal